Pues la tradición y la innovación en la cocina europea se unen estos días en la ciudad sevillana de La Rinconada. Allí están conviviendo 55 jóvenes cocineros de 11 países diferentes... ...que trabajarán juntos una semana para compartir sus habilidades culinarias... ...y para dar a conocer toda la riqueza gastronómica que existe en Europa. Intercambio cultural que entra por los ojos y sobre todo por la boca. Vitautas es lituano y estudiante de arquitectura. Nos presenta un plato tradicional de su país. Una sopa fría con patatas hecha a base de remolacha y yogur natural. Se come la cucharada de sopa y luego la patata. Toca probar el plato. En Bélgica no utilizamos el yogur para cocinar. Es un poco extraño, pero sabroso. Pero si hay un ingrediente estrella en casi todos los países es la patata. La patata de hecho es lo que nos une. Casi todos los países llevan alguno de los platos, lleva patata seguro. De hecho es el producto que más nos une a todos los países. Intercambio cultural en la cocina. 50 jóvenes llegados desde 11 países europeos elaboran las recetas más tradicionales de cada país. Bueno chicos, vamos con el segundo plato. Julia es estudiante de francés y español. Es de Austria. Le encanta la cocina y nos elabora... El plato se llama albóndigas de queso y es un plato muy típico de Austria. Es un plato tirolés y se come todo el año. Este certamen tiene un claro objetivo. Llegar a la integración con la barriga llena. Esto es para la joven en la acción. Tienes en la acción. Esto es para la joven en la acción. Tienes en la acción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!